Si la muerte es el fin de la vida, la vida no tiene objeto, no tiene sentido. Si alguien escuchó mis canciones, o vuestras canciones, de hace tiempo, todos hablan de eso. Y uno queda... ¡Pacacero! ¡Pacacero! ¡Va a la verdad! ¡Va a la verdad! ¡Pacero! 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 ¡Te van a jugar un poco triunfante! ¡Venidio! ¡Unos supermanos, un techo y desayunos! ¡No me vacié! ¡En el vestido de la peluza, pero no hay pasos! ¡Venidio! ¡En los dedos de la peluza, pero no hay pasos! ¡Venidio! 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 ¡Entonces no te olvides! ¡En el vestido de la peluza! ¡Esta es absoluta! ¡Venidio! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!